Al conmemorar el 86 aniversario del natalicio del ex gobernador mexiquense Carlos Jan González, el presidente del PRI en el Estado de México, Raúl Domínguez Rex, aseguró que el PRIismo de la entidad va con las reformas del presidente Enrique Peña Nieto, porque eso es ir por el camino correcto para transformar a México. Hoy con el gran legado del profesor Carlos Jan González, el de consolidar las bases para el desarrollo sustentable, el presidente Enrique Peña Nieto lo retoma con audacia y eficacia, ya sea con el Pacto por México o consolidando intercambios comerciales con otros países, o presentando reformas de alto calado. Acompañado por el ex gobernador mexiquense Ignacio Pichardo Pagasa, el delegado general del CEN del PRI en la entidad Humberto Lepelepe, así como de Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente del patronato profesor Carlos Jan González, Domínguez Rex, señaló que el ex gobernador supo dar causa al progreso de la entidad con su visión futurista. Hoy podemos decir que el Estado de México es ejemplo nacional en la vanguardia del desarrollo y la infraestructura, y eso se debe al gran trabajo que realiza un gran líder humanista y visionario. Por su parte, Ignacio Pichardo Pagasa señaló que durante el gobierno encabezado por Jan González, se logró una transformación del Estado a través de la implementación y formación de cuadros a nivel político y administrativo. Hay tres características de su gobierno. Fue un gobierno con imaginación, fue un gobierno innovador, y fue un gobierno, que no es sencillo, transformador. Más allá del cambio, un gobierno transformador. Más allá del cambio, w